Hola, soy el abogado Roberto González de Peregónza, los abogados, y quiero explicarle a la gente ciertas cosas que tienen que entender de accidentes. Yo tengo muchos clientes que vienen a la oficina y me dicen, ¿qué pasa si yo tengo culpa cuando tengo un accidente de carro? Y lo bueno es que, aunque uno tenga culpa, hay teorías legales que ayudan a que todavía puedan recibir cierta compensación. ¿Qué son esas teorías? En el estado de la Florida, en Miami, lo que nosotros practicamos es la negligencia comparativa. Lo que pasó es que en el 1973, el tribunal decidió que se le tiene que alocar la culpa a cada persona que tenga culpa en un accidente. ¿Cómo nos ayuda eso? Para que ustedes entiendan, lo que pasa es que el porcentaje de culpa reduce la compensación. Que uno puede recibir en un accidente. ¿Me entienden? Eso quiere decir que si uno tiene el 20% de culpa, solo puede recuperar el 80% de sus daños. Es decir, cuando uno hace un reclamo contra su seguro y digamos que sí tiene un poco de culpa o estaba viendo el teléfono o no estaba poniendo atención y se determina en un tribunal de que tuvo cierta culpa, eso quiere decir que si tiene 1,000 dólares de daños, se le tiene que quitar la culpa que esa persona tuvo en el accidente y lo único que puede recuperar son los 800 dólares de esos 1,000 dólares. Si usted estuvo en un accidente, necesita asesorarte con un abogado, necesita hablar con un abogado para entender cuáles son sus derechos. Hasta la próxima.